¿Qué honor? ¿Cómo se siente? Muchas gracias. Y no soy yo, es él. Es un honor tremendo, por supuesto. Estás reconocido con formalidad, es un hombre tan... con tantas leyendas. Es fantástico para nosotros. ¿Qué se siente ser un icono? Ya eres un icono, vamos. No seas humilde, coma... Bueno, eso es lo que pasa cuando se pone viejo. ¿Quiénes son estos colegas tuyos que también te vienen de hoy? Es un orgullo ser parte de esta comunidad latina de diseñadores. ¿Quiénes son ellos? Eso es verdad, que todos... Como lo bueno, Carolina Herrera, Angel Sánchez... Hay un grupo aquí magnífico, hay que decirlo. Es increíble que todos estamos aquí. Es magnífico ver que tenemos tanto talento en el mundo de los latinos. ¿Son vanidosos ustedes? No. La verdad. ¿Tan vanidosos que no te lo digo? ¿Verdad? ¿Tan vanidosos como no te lo dicen? Muchísimas felicidades y muchísimas gracias. ¡Ja, ja! ¡Ja! CC por Antarctica Films Argentina